Ya, chileno, yo te voy a decirte tu destino, te lo voy a decírtelo ahora muy clarito. Tú vay a ir a la urna y tú vay a hacer la rayita del apruebo. No te vay a confundirte con lecera, chileno. Tú vay, tú marcay tu apruebo, te volví pa' la charla. A ver, chileno, cuando tú vayas a votar, yo supongo que vayas a votar apruebo. Porque si no lo haces, yo te juro que la maldición te va a perseguir por el resto de tu vida. ¿Sabes? Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!